Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día Del Libro del Profeta Isaías, Capítulo 55, Versos 10 al 11 Esto dice el Señor, como bajan del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, a fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.